Cuando uno aprende a ser fiel con lo que tiene, Dios te pone sobre algo mayor, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, sobre esto poco has sido fiel, sobre esto mucho te pondré. Entonces dice, el que administra bien lo que se le da, el que usa bien lo que se le da, se le dará más y tendrá abundancia. Entonces los que usan bien las riquezas del alma y cuidan, administran el gozo y no se enojan por pavada, no pierden la alegría de la unción que Dios le dio porque se le cruzó un perro en el camino cuando iba a la casa. Nada, mantiene el gozo y pelea ese gozo y pelea esa paz interna, no hace cosas que le quitan la paz porque al final pierden la paz. Le será dado más y tendrá abundancia, tendrá abundancia de paz y de gozo. Vos veis gente que dice, no puede ser, este siempre está feliz, ¿cómo hace? Cuida lo que tiene, lo administra correctamente y Dios le da más y es sobrenatural. Con el dinero y los recursos económicos sucede exactamente lo mismo. Hay una lucha feroz en el mundo espiritual por dos cosas. Hay dos cosas por las que el diablo pelea ferozmente. Una es por las almas y otra es por los recursos económicos. Porque el diablo no tiene las armas espirituales que tiene Dios y que le dio a su iglesia. Entonces el diablo paga por todo. Entonces, esa es su banderita. Cuando lo quiso tentar a Jesús, el diablo le mostró las riquezas de todo el mundo y le dijo, Jesús te las voy a dar. Señor, porque a mí me fueron dadas, si te postras a adorarme. Y el Señor dice que lo reprendió y no lo aceptó y obviamente no se postró. Y por haberse humillado hasta lo sumo, por haberse humillado hasta esa muerte, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio esas riquezas. Ahora, si el diablo le daban, iban a ser riquezas sucias. Pero Dios se las entregó. Y la Biblia dice que Él las recibió con dignidad. Al punto que en Apocalipsis los ancianos declaran, digno es el Cordero. Es digno de recibir el honor, la honra, las riquezas. Por la eternidad. La majestad y la gloria y todo. Y la declaración es tremenda, pero incluye las riquezas. Porque fue entregada por el Padre. Hay riquezas que honran y hay riquezas que avergüenzan. Es depende de quién te las da. De dónde salieron. Y nosotros como hijos de Dios tenemos la directiva de Dios de capturar esas riquezas. ¿Por qué? El diablo las quiere para usar el plan para frenar a Dios. Millones se usan. Para tratar de establecer ideologías, enseñanzas, pensamientos, legislaciones que sean contrarias a Dios. El diablo usa esos recursos. Y Dios dice, yo quiero poner esos recursos en las manos de mis hijos. Dios quiere poner esos recursos en las manos de los hijos de Dios. Pero eso se lo voy a hablar enseguida con una revelación de otro pasaje. Entonces, la voluntad de Dios es que usted reciba bendición. Y si usted está bajo el pacto de la cruz, parte de la bendición que Dios quiere entregarle a usted es que reciba las riquezas de Dios también en los recursos económicos. Viene dinero. Mucho dinero del cielo. Que Dios va a activar sobre nosotros y va a cambiar la situación y la posición económica y financiera de cada uno. Dios va a empezar a colocarnos en niveles cada vez más altos. ¿Se entiende o no? Si está dispuesto a creerlo. Ahora. Dios ya inició el proceso de soltar esas riquezas que son parte de nuestra herencia. Nosotros heredamos todo lo del Señor. ¿Sí o no? Somos herederos. Coherederos con Cristo. Y él dice el apóstol Pablo. Yo quiero que entiendan cuáles son las riquezas de la gloria de tu herencia. Este es el tiempo de activar esa herencia. ¿Cómo se activa? Usando bien lo que Dios nos da para que nos sea dado más y hacer crecer lo que Dios nos da. Tener todo lo suficiente es una bendición. Pero el plan de Dios es que lo administres bien para que tengas mucho más. ¿Y para qué quiero mucho más? Dice, va a servir para ayudar a otros. Va a servir para ayudar a otros también a que conozcan al Señor Jesucristo. Cuando extendemos el reino. ¿Me sigo o no? Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo hace Dios para cumplir ese plan que tiene con nosotros? Nos entrega de varias maneras. Una de las formas es poniendo en nosotros la gracia de generar riquezas. Dios te da la gracia en tus manos. Hay personas que tienen esa gracia, tocan algo y lo convierten en exitoso comercialmente y ganan dinero. ¿Se entienden? Bueno, el Señor está pensando en que seamos productivos para hacerlo. Entonces, quiere poner en nosotros la gracia para crear eso. Es más, yo quiero orar hoy que Dios active la gracia en tus manos. Muéstrame sus manos. Señor, y usted ahí en su casa también. Señor, activa esa gracia, activa esa gracia, ese poder espiritual para hacer las riquezas. He orado muchas veces por ellos para que reciban poder para sanar enfermos. Poder para extender el reino y predicar. Ahora oro para que reciban poder para hacer las riquezas. Poder sobrenatural para riquezas sobrenaturales en el nombre de Jesús. ¿Estás listo para avanzar con eso? Ahora bien. Él nos da el poder para hacer las riquezas. Fíjese por la palabra. Acuérdate de Jehová tu Dios. Dios porque, del peronomio 8, 18, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró con tus padres como en este día. La Biblia dice que Dios te dio, alguien diga, la tengo. La unción para crear y generar riquezas. No dice para atraer riquezas, dice para hacerlas a las riquezas. Uno está generando riquezas por el poder que Dios le dio. Ahora dice, esa unción Dios la dio para cumplir un pacto que hizo a los antepasados. Dios dice, a fin de cumplir el pacto que hizo con tus padres. ¿Qué pacto hizo? Le dio una promesa de prosperidad que Dios nos la entrega como herencia. Por eso las riquezas económicas también son parte de tu herencia. No es solo el Espíritu Santo. No es solo los dones que Dios te da. No es solo el llamado. La herencia nuestra también son las riquezas económicas porque Dios dice que en esa promesa que heredamos de Abraham, también Dios promete las riquezas. En Hebreos capítulo 7 dice que la promesa dice así. Te prometo, dice y te juro que te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Dios le dio esa promesa a Abraham y nosotros somos herederos de esa promesa de bendición. Ahora, esa capacidad para hacer las riquezas se generan al romper la maldición que el hombre recibió estando en pecado. Las riquezas son una cuestión espiritual. Las riquezas económicas son también generadas desde el mundo espiritual. No desde la tierra. Por eso los gobiernos del mundo se vuelven locos buscando maneras de erradicar la pobreza de las naciones. En las naciones pobres ya probaron todas las cosas a ver cómo las cambian y no pueden encontrar cambios y no pueden lograr nada porque no es natural. Es una maldición sobrenatural. Cuando el hombre pecó, la maldición de Dios al hombre fue a la tierra que pisaba y le dijo, la tierra será maldita por tu causa. Así que, así como antes veías que sembrabas y salían las cosas, ahora la tierra te dará cardos y espinos. Vas a trabajar y vas a sudar tratando de conseguir la victoria y conseguir los recursos y la tierra te va a dar dolor y te va a dar fruto que no te sirve. Es como una injusticia. No vas a obtener el esfuerzo de tu trabajo. El mundo funciona sobre esa palabra. Y muchos cristianos viven bajo esa palabra todavía. ¿Cómo es eso? Pero si soy cristiano, estoy bajo el pacto de la sangre de Cristo. Si no te paras en la palabra de bendición, seguís en la vieja palabra. En la maldición. Pedro trabajaba bajo la maldición. El apóstol San Pedro trabajaba bajo la maldición. Cuando Jesús le pidió la barca dice, toda la noche hemos trabajado y no hemos pescado nada. Trabajó sobre la maldición. Él le dice, cuando vio con la cara de Jesús, dijo, bueno, pero en tu palabra echaré la red. Claro. Antes echó en la palabra de maldición que recibió Adán. Ahora estaba echando la red en la palabra de bendición que Dios le había dado. ¿Y qué pasó? Él le dijo, vos jamás adentro y echa las redes. Una palabra. Y cuando él levantó las redes, apenas la podían sacar. Llenaron la barca, llamaron otras barcas, la llenaron a todas. Y todas salieron a la orilla cargadas hasta allá arriba. Porque la maldición se había cancelado sobre él. Y la bendición había venido. La bendición de Dios y el poder para hacer las riquezas viene por la promesa que Dios le dio a Abraham. Que en la tierra está anulada, pero que en nosotros está soltada. No solamente liberados, porque en la cruz el Señor nos liberó de toda maldición, incluyendo esa. Sino que además, en la cruz, él soltó bendición en tu economía. Porque dice que él, siendo rico, se hizo pobre. Hasta la ropa que tenía puesta, se la repartieron entre ellos. Se hizo pobre. Pobre al extremo de no tener ni siquiera nada. Pobre total. A fin de que en su pobreza, nosotros, sus hijos, los hijos de Dios, seamos enriquecidos. O sea, la cruz desató salvación, la cruz desata sanidad, la cruz desata liberación de maldiciones y la cruz desata riqueza económica. Porque el plan de Dios es que en las manos de los hijos de Dios se generen riquezas para crecer y extender y pisar la tierra en bendición y tomar esos recursos. Así que, créale a Dios y Dios le va a dar gracia. El que tenía esa unción, no solo de riqueza económica, sino de riqueza en general, fue José. Y todo lo que José hacía, Jehová lo hacía prosperar. Entonces, Dios le da la gracia. Y si tengo la gracia, entonces, ¿para qué voy a trabajar? Dios activa lo que hagas. Pero el Señor me dijo que me iba a multiplicar la plata y que yo iba a tener un negocio gigante y no tengo nada. Ya llevo cinco años esperando y no me da ese negocio gigante. Y vos pusiste aunque sea el negocio chico, vendiste aunque sea chipar en la esquina, algo hiciste. Y no. Tenés que preparar el altar sobre el cual Dios va a bendecir. Sueños, oraciones, proyectos, poner en marcha lo que Dios te abrió, te habló. Yo declaro que acá hay comerciantes y empresarios que todavía no saben que son comerciantes y empresarios. Acá hay gente que Dios le va a dar multiplicación. Profesionales. Ustedes, la mayoría, trabajan por la vocación que Dios les dio. Pero Dios, a través de tu profesión, va a poner mucha abundancia en tus manos. Y será abundancia que va a honrar a Dios. Y te va a honrar a vos también. Y no va a traer vergüenza espiritual, sino que vas a disfrutar lo que Dios te da. La otra manera en que Dios te va a bendecir no es solamente en tu poder para generar las riquezas. Sino que Dios te va a transferir riquezas de afuera. Pastor, eso no es justo. Es mi herencia. ¿Sabe que la gente que recibe herencias aquí en la tierra generalmente no trabajó por esa herencia? Simplemente le avisaron que legalmente le corresponden riquezas de otra persona que se las dejó a él. Dice, mira, heredé tres casas que había en un lugar y me dieron porque mi tío de no sé dónde me anotó y me puso ahí. ¿Y vos qué hiciste por esa casa? Nada. Simplemente ahora son mías. Y la palabra dice que tenemos que abrir los ojos para entender cuáles son las riquezas de la gloria de nuestra herencia. Y parte de esa herencia son los recursos económicos que Dios quiere entregarte y te los va a soltar si estás creyendo. Y esa herencia significa que además de enriquecerte con lo que hagas, Dios va a empezar a transferir riquezas. A veces en el mismo acto, empezás a hacer un negocio y el negocio explota y los demás no están creciendo. Estoy transfiriendo todas las ganancias que tendrían que haber recibido, pero no se salen de la maldición. Ni aceptan mi palabra. Venga entonces, todo para los hijos de Dios. Usted tiene autoridad para recibir eso. Ahora, ¿por qué Dios le dio las riquezas a los impíos? ¿Por qué en este momento hay corporaciones y administraciones que ponen fortunas? Estoy hablando de billones al servicio de la guerra y trafican armas, al servicio de la muerte. Al servicio de ideologías, de minorías pequeñísimas, pero que por alguna razón esas corporaciones poderosas están poniendo fortunas. Porque el infierno necesita hacer esa movida, porque no tiene poder para hacer otra cosa. Pero ¿sabe qué? Dios necesita transferir esas riquezas. Pero sí, señor, está bien que crees, pero ¿por qué se las diste? Porque a veces los impíos son más astutos que los santos y ellos saben administrarlas. Las usan mal, pero saben, saben trabajar y administrar las riquezas. ¿Sabes? Dios está por hacer una transformación de mente en nosotros y nos quiere enseñar a ser buenos administradores de la abundancia. En el mundo sin Dios y después en el Señor antes de la revelación, hemos tenido que aprender a administrar la pobreza. Hemos aprendido a orar para que no se nos termine el arroz en la casa. Hemos aprendido a orar para que no se nos termine el papel higiénico. Hemos aprendido a resucitar una garrafa cuando no anda. Hemos aprendido a administrar la escasez y la pobreza. Y el Señor dice, ahora yo quiero transferir a aquellos que sabían administrar la abundancia, pero que no lo hicieron con el corazón que yo tengo, lo voy a poner en mis manos. Y el cuerpo de Cristo en la tierra es la iglesia, es usted. Cuando dice, lo pongo en mis manos, está diciendo, las voy a poner en las tuyas, para que administres de acuerdo a mi corazón lo que yo les entrego. Pero para eso Dios quiere cambiarte la cabeza. Dios quiere enseñarte a administrar las riquezas. Dios quiere enseñarte a que no te apabulles cuando empieces a ver mucho dinero, que te nuble la fe, sino que como Pedro te postre cuando veas la abundancia y digas, Señor, no dejes que mi pecado destruya todo lo que estás por hacer. Porque cuando usted se mueven esas riquezas, no se va a salir del plan de Dios en usted, sino que como Pedro recibió la voz de que iba a ser pescador de hombres, usted va a recibir la dirección de Dios, de los planes que Dios tiene con usted y con esos recursos que está poniendo en sus manos. Son riquezas que bendicen, son riquezas santas, son riquezas de Dios, son riquezas con perfume de Cristo que sirven para la causa de Cristo, para que usted la viva. Entonces, cuando usted se mueve en esa administración sobrenatural, Dios dice, estás listo, y empieza a transferirlas a la riqueza para los hijos de Dios. Suena lindo, pero ¿dónde dice eso en la palabra? Ahora, todo tiene que apoyarse en la palabra. Aleluya. Cuando la iglesia aprenda a ser buenos mayordomos, quiero avisarle, hey, y a usted ahí en su casa, quiero avisarle que hay riquezas acumuladas para usted. Alguien las estuvo acumulando. Mire cómo es lo que dice Eclesiastes 2.26. Por favor, registre eso y léalo de nuevo. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. ¿Usted le agrada a Dios? Usted recibe tres cosas. Sabiduría, ciencia y gozo. Usted es sabio, usted entiende las cosas y aprende, y les da alegría para que esté feliz. Sabiduría, ciencia y gozo. Pero al pecador le da el trabajo de recoger y amontonar. A usted le da sabiduría, ciencia y gozo. Alegría total. Pero al pecador le da trabajo. Le da el trabajo de juntar y amontonar para darlo al que le agrada a Dios. Aleluya. ¿Cuántos entendieron eso? ¿A algunos les cuesta entender lo que esta palabra significa? Necesito dos. Aquí arriba que me ayuden. Un segundo, es un instante. Uno pobre y uno rico. Venga, venga. Bueno, ¿a quién de los dos le hacemos que sea rico? ¿Y a quién le hacemos que sea pobre? Bueno. Usted va a ser rico. Vamos a darle el espacio a las damas. Usted va a ser rico. Entonces, Dios dice, parece usted allí y usted acá. Así en diagonal para que los de allá también vean la distancia. Dice que Dios le da, escuche. A la persona que le agrada, Dios le da sabiduría. Recibala. Ahí está. Dios le da ciencia. Póngasela en su cabeza. Dios le da gozo. Póngasela en su corazón. Dios le da gozo. ¿Está contenta? ¿Entiende las cosas? Está feliz. No es pecadora. Es la persona que le agrada a Dios. Pero al pecador. Dios le da el trabajo de recoger. Junte con pala. Y junte. Y amontone. Dios le da el trabajo de recoger. Y amontonar. ¿Usted cómo va? ¿Con gozo? ¿Alegría? Ciencia y sabiduría. Está completa. ¿Y usted cómo anda? Pala, pala, pala. Agarra una pala. Agarra una pala. Ahí está. Júntala en pala. Como dicen. ¡Uy, se la junta en pala! Tranquilo. La está juntando para mí. Y dice que a ella le da sabiduría, ciencia y gozo. Y a él le hace juntar. Trae el vagón ese ahora. Arrastra el vagón. Arrastralo despacito. Traelo. 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 A él. Le da el trabajo de amontonar. Para entregárselo a aquellos que le agradan a Dios. Así funciona. Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir también. ¡Aleluya! Denle un aplauso a mis actores. Yo declaro que los dos son los que van a recibir todo de Dios. Para eso tenemos que tener mentalidad de riqueza. Yo he visto gente que dice. Alguien está construyendo un chalet espectacular. Una mansión en la esquina. ¡Ja! Ese lo hace para mí. Y pasa donde dice. ¡Ese es mi auto! Pero no tienen nada de fe. No tienen nada. ¿Sabes qué? Es una declaración de pobreza. Los hijos de Dios no necesitamos que nadie nos dé. Porque Dios nos puso en las manos la capacidad de hacer las riquezas. Pero cuando estamos haciendo las riquezas. Y estamos. Cuando usted hace las riquezas. Y las administra correctamente. Y las hace crecer en Dios. Usted le está mostrando a Dios que es un buen mayordomo. Y al que tiene. Le será dado más. Y los impíos traerán las riquezas sobre usted también. No para que usted deje de andar en esa bicicleta que hace ruido. Sino porque usted le mostró a Dios. Que usted es sabio con lo que Dios le da. Y que puede hacer crecer lo que tiene. Le está mostrando a Dios. Que usted es un buen mayordomo. Y Dios dice. Ellos amontonaron para cada uno de ellos. Que aprendieron a ser buenos administradores. Al que usa bien lo que se le da. Le será dado más. Y tendrá abundancia. Pero al que no hace nada. Hasta lo poco que tiene le será quitado. Dice la palabra. Así que use bien. ¿Qué es usar bien lo que Dios le da? No use el dinero para alimentar su orgullo y creerse superior a otro. Porque eso va a ser que estés usándolo mal. No uses tu dinero. Para alimentar las cosas del infierno. En la ciudad o en tu propia vida. Use el dinero con sabiduría. Conciencia y con gozo. La ciencia es entendimiento de las cosas. Sepa qué comprar. Cuándo comprar. Cómo gastar. Ciencia es entender aunque sea un poco de economía. Lea, busque. Estamos preparando cursos de administración familiar. De administración de economía familiar para darlos aquí en la iglesia. Eso es ciencia. No es sabiduría. Es ciencia. Porque entonces usted sabe. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Para qué sirve esto? ¿Qué rinde más? ¿Este o este? Y entonces usted está administrando con conocimiento. Dios le da ciencia. A ver, ¿cómo le puedo dar un ejemplo? Uy, estoy endeudado totalmente y quise salir. Hice de todo para salir y no pude. ¿Qué hiciste? Y fui a una empresa de estas que te dan préstamos rápidos ya al 2 segundos y súper fácil. Y saqué plata para pagar el préstamo. ¿Y cómo te fue? Estoy más endeudado que antes. ¿Cuánto es? Ciencia. Números. ¿Cuánto debo? ¿Cuánto me prestan? ¿Me prestan todo lo que necesito para pagar esto? ¿Y cuánto tengo que devolver? El doble. Ciencia. Entonces la sabiduría dice, no, no lo hagas. Porque lo que viste te hizo razonar que lo otro está incorrecto. ¿Me sigo o no? ¿No te conviene? Haz otra cosa. Producir. Producir. Dios les va a enseñar. Nos va a dar a todos conocimiento para saber qué hacer. Cómo administrar un negocio. Emprendedores que a veces se funden porque administraron mal. Dios les dio los recursos para empezar. Les empezó a soltar buen nivel de facturación. Les dejó una rentabilidad espectacular. Pero al no saber administrar. Le dio también sabiduría. Entonces no se maneja por impulso, por enojo, por entusiasmo. La sabiduría hace lo que Dios manda a hacer. Por más que mi corazón quiera hacer otra cosa. Y les da gozo. Porque las riquezas de Dios no añaden tristeza. Porque vienen bendecidas para que se la disfrute. Las riquezas de Dios vienen con gozo para que usted la disfrute. Cuando usted aprende a hacer crecer eso. Está administrando correctamente. Correctamente. Cuando usted administra sabiamente y fielmente. Usted le es fiel a Dios en sus diezmas. Usted es generoso con Dios en sus ofrendas. Y lo honra a Dios. Entonces cuando usted está administrando. Desde la visión de Dios. Los cielos se abren para usted. La maldición es quebrantada. Y el plan de bendición abundante de la cruz del Calvario. Dios se activa en usted. Y usted recibe esa abundancia. Y esa abundancia no avergüenzan el reino. Lo honran. Esas riquezas no lo avergüenzan. Como a muchos que tienen riquezas malas vidas. Sino que. Y tampoco te apartan del propósito de Dios. Como he visto cristianos extraviados. Sino que esa riqueza sobreabundante que Dios trae. Te va a plantar en el propósito de Dios. Y te vas a desarrollar. Y vas a ver que esas riquezas tenían un propósito. Para vos, para tu familia y para el reino. Y viene con capacidad para que la disfrutes. En una palabra. Prefiero lo del cielo. ¿Cuánto prefieren lo del cielo? Me dicen amén para recibir lo de Dios. Dios le da esas riquezas. Le da la capacidad de activarla. También le da. Le trae las riquezas ajenas. Cuando usted aprende a administrar. Pero lo que Dios quiere. No es solamente que usted. Haga crecer eso. Sino que descubra. Que las riquezas. Las riquezas pueden multiplicarse. Se pueden multiplicar. Multiplicación. Jesús enseñó a multiplicar la riqueza. ¿Qué tenemos? Nada. Una canastita con unos pescaditos. Unas sardinitas ahí. Cinco mojarras y dos miñones. No. Cinco miñones y dos mojarras. Eso es lo que hay. Y el Señor lo agarra y dice. Riqueza. Es riqueza. Si administro bien esta pequeña riqueza. Dios me dará más. Y oró por esa canastita. ¿Y sabe lo que sucedió? Entró la unción de multiplicación. Dios empieza a multiplicar lo que le da. Y se produce en forma. Y se produce en forma. A veces en una forma casi natural. Y te dicen. ¿Cómo puede ser? Yo me acuerdo que había una hermana que había pactado por un negocio. Y en el culto anterior se arrimó recién a decirme. Pastor estoy orando porque Dios ya me está por dar mi tercer negocio. Que le está yendo espectacular. Digo Señor. Eso es multiplicación. Yo quiero decirle. Que Dios cuando soltó la promesa. Que Dios quiere cumplir en usted. A través de una unción de hacer las riquezas. Dice. Te juro y te prometo. Porque le prometió y después le juró a Abraham. Te juro y te prometo. Que te bendeciré con abundancia. Y te multiplicaré grandemente. Están unidos en una sola. La multiplicación genera riqueza. La riqueza se genera por multiplicación. Así que cuando Dios tomó ese pan. Esos miñones y esas dos mojarras. Se multiplicó. Porque la gracia de Dios viene sobre la economía. Aquí en esta plataforma hubo personas. Con negocios grandes. Que Dios los había llamado. A donar comidas para necesitados. Y decir cuando fui al otro día. A mi negocio. Abrí el negocio. Me puse a llorar. Porque vi que había más cajas de alimentos. Que las que yo había dejado la noche anterior. Y nadie entró. Así como alguien se sorprende. Que le robaron y entró. Y no estaba lo que quería ver. Él entró para ver una cantidad. Y vio que estaba amontonado hasta el techo. Y dijo llorando. Decía. Es sobrenatural. Nadie me va a creer si se lo digo. Pero es sobrenatural. Y lloraba. Y digo Señor. Esa es una señal para nosotros. Que cuando somos sabios. Con administrar nuestro dinero. Viene la unción de multiplicación. Sobre las riquezas. Sobre las bendiciones. Porque al que usa bien lo que se le da. Se le dará más. Y tendrá abundancia. Tendrá abundancia. Uf. Aleluya. Estoy sintiendo que algo viene. La multiplicación se activa con la siembra. Esa historia del hombre del supermercado. Él había sembrado para barrios necesitados. Recuerden lo siguiente. Segunda de Corintios 9. Un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas. Obtendrá una cosecha pequeña. Pero el que siembra abundantemente. Obtendrá una cosecha abundante. Wow. ¿Para qué me decís eso? Porque cada uno debe decidir en su corazón. Cuánto dar. Y no deben dar de mala gana. Ni bajo presión. Porque Dios ama a la persona que da. Con alegría. Y entonces. Escuche. Dios proveerá con generosidad. No es de alguien. No es de la calle. No es un acto de caridad. Dios proveerá con generosidad. Todo. Todo. Diga conmigo todo. Todo lo que necesiten. Y entonces. Siempre tendrán. Todo. De nuevo. Dios proveerá. Y entonces. Siempre tendrán. Todo lo necesario. Y habrá bastante de sobra. Para compartir con otros. Y ayudar. ¿Cuántos entienden que la abundancia de Dios. Es verdaderamente. Abundancia. Ahora. La economía de Dios. Tiene que ver con semilla. Con medidas. Con medidas. Con medidas. Por eso dice. En Lucas 6. Si dan. Se les va a dar. ¿Qué? Medida. Llega conmigo. Medida. Medida buena. Apretada. Remesida. ¿Sabes? ¿Sabes para qué? Se le hay que remecer algo. Para que se acomode bien. Y entre más. Nunca le pasó. Que usted está poniendo cosas. En un pote. Y ya se llenó. Entonces. Te agarra y. Y se acomoda. Entonces. Medida buena. Apretada. Remesida. Rebosando. Darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida. Con que vos medís. Te será. Medido. Pero pastor. Entonces yo no puedo competir. Con ese hermano. Que le sobra plata. Y que le llueven dólares. Y monedas de otras naciones. Y que no puedo competir. Yo trabajo apenas vendiendo. Naranja en la calle. Con una bolsita. Y ese es mi negocio. No porque la medida de Dios. No es la medida de acá. La medida de Dios. No es el tamaño de tu recipiente. La medida de Dios. Es el recipiente de tu corazón. Con el que estás dando. Cuando Dios estaba mirando las ofrendas. Vio los ricos. Que daban lo que le sobraba. Y vio una abuelita que venía. Y que dejó dos moneditas. Y las puso. Y tal vez. Algún rico habrá sonreído burlonamente. Dijo. Esta nunca va a servir bendición. Y Dios dice. Yo no mido. Con números. Los pesos que estás dando. Estoy viendo cuánto. Entregaste de tu corazón en ella. Y sabes una cosa. Vos diste lo que te sobró. Yo te voy a dar lo que me sobra. Y ella dio todo lo que tenía. Todo lo que pudo darme. Me dio. Entonces todo lo que yo pueda darle. Le voy a dar a ella. Todo lo que esté a mi alcance. Se lo voy a dar. Porque con la misma medida que vos medís. Te será hecho. La multiplicación es por medida. Por eso nuestro corazón siempre está. Está conectado a las riquezas económicas. Así que yo creo que hoy se va a soltar algo. Tengo la certeza. Certeza total. Quiero desatar esto en usted ahora. ¿Lo quiero o no? Aleluya. Púngase de pie. Haga un acto profético. Tóquese los bolsillos y diga. Ya vas a ver vos. O si tiene algún lugar más grande. Donde pueda llevar el dinero. Bendígalo. Dice yo. Bendigo. Y bendiga su corazón. Y diga. Señor. Quiero tener. Tu bendición. Escuche este principio espiritual. Mi primera oración es que Dios le renueve la mente. Y acuérdese de esta palabra. Mis caminos no son vuestros caminos. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Así como son más altos los cielos que la tierra. Así son mis pensamientos más altos que tus pensamientos. Y mis caminos más altos que tus caminos. Los caminos de la prosperidad terrenal son los de abajo. Pero los caminos del cielo son altos. Y tienen que ver con que nuestros pensamientos se muevan con los pensamientos de Dios. Si tus ojos son los ojos de Dios para entender el mundo espiritual no desde mamón, no desde la esclavitud, sino desde la abundancia de Dios. La abundancia se soltará más. Ay, pastor, yo ya tengo todo lo que necesito. Dios dice, tenés todo lo que te necesitas y estás cómodo. El Señor, mientras estaba en el culto anterior, me hacía ver la carita de algunos empresarios. Tic, tac, 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 acá también los estaba viendo. Se me dice, tienen todo. Tienen mucho. Porque fueron buenos administradores en Dios. Siguen siendo. Y por ser buenos administradores, les será dado más. Porque yo necesito tomar los recursos que están usando para destrucción. Y darlos vueltas y cambiarlo para que se use en mi propósito. El mundo será transformado por el cambio en el corazón de la gente. Por el avivamiento que Dios trae. Pero también porque Dios tomará medidas muy serias con la economía del planeta. Y la va a poner en manos de la iglesia que es el cuerpo de Cristo en la tierra. Recíbalo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Aleluya. Cambie su pensamiento. Cambie su mente. Créale a Dios. Créale a Dios. Créale a Dios. Créale a Dios. Aleluya. Por favor, ríndale al Señor todo en usted. Cierre sus ojos. Haga un pacto con el cielo. Créale, Señor, aquí estoy. Cuéntele que le enseñaron cosas que tal vez no te ayudan a ser un buen administrador de la riqueza. Tal vez algunos todavía aprendieron a ser sabios en la fe para administrar la escasez. Y Dios los llevó a un límite, los llevó a una posición más cómoda. Y tu mente a veces dice, no voy a ir más allá. Dios dice, hija, quiero que vayas más allá. Necesito que vayas mucho más allá. Yo sé que en el cielo las riquezas de plata y de oro no sirven para nada. Pero mucha gente va a abrir sus oídos cuando te vea con esa abundancia. Porque la medida de ellos es de acá abajo, no es la del cielo. Señor, yo me uno a todos los conectados y me uno a todos los que están acá. Que dicen, Dios mío, te pido perdón si he sido un mal administrador. Te pido perdón si no he sido sabio con los diezmos y lo he retenido. Te pido perdón si no he sido fiel con las palabras que me diste. Te pido perdón. Pero ahora, Señor. Por tu gracia, yo recibo ese río que viene del cielo. Y recibo todos los beneficios del pacto de la cruz. Me has liberado, me has sanado, me has traído salvación, me diste autoridad. Pero también dice que en la cruz te empobreciste para que nosotros seamos enriquecidos. Yo recibo ahora el río, ese río de Dios, esa riqueza del cielo. Señor, ahora ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Pídale al Señor, porque tiene que pedirle usted con su boca. Señor, enseñame a ser buen mayordomo de las riquezas, de todas, pero también de la riqueza económica. Señor, ayúdame a ser buen mayordomo del dinero, ayúdame a administrar bien el dinero, Señor. Ahí está. Señor, no sólo de administrar, el cuidado de no perder, de no derrochar, eso está bien. Señor, cuando doy, cuando sueño, cuando pienso, saber que las riquezas vienen del cielo y que son honrosas y que van a honrar tu reino. Señor, que van a honrar y bendecir mi casa y mi familia también. Yo recibo. Dígale. Padre, yo ahora declaro los cielos que se abren, los cielos que se abren. Señor, y así como los he activado en sanidad, los he activado en evangelismo, en el nombre de Jesús ahora. Hago una activación sobre ellos y los activo en el nombre de Jesucristo, en el poder para hacer las riquezas. Declaro una unción de sabiduría, de ciencia y de gozo. Para que además de ser buenos administradores que multipliquen las riquezas de Dios en la tierra. Personas que saben usar bien lo que les das. Lo usan bien para ellos, lo usan bien para el reino, lo usan bien para cuando alguien lo necesita. Lo usan bien. Yo declaro y desato sobre ellos la palabra, les será dado más. Y declaro proféticamente y tendrán abundancia, tendrán abundancia. Ahora te lo digo personal, tendrás abundancia, tendrás abundancia, tendrás abundancia. No necesitas depender de otra persona. Hay mujeres jóvenes que el Señor me muestra, esto es muy delicado pero lo tengo que decir. Que tienen el sueño de que Dios las va a sacar de la situación de limitación económica. No escasez porque están bien, de limitación económica si les toca un marido rico. Quiero decirle que cuando una mujer tiene un padre rico, no necesita un marido rico. Eres heredera hija, eres heredera, eres heredero. El dinero que viene del mundo muchas veces trae deshonra y menosprecio. Pero el que viene del cielo, honra al cielo y te honra a ti. Y te da honor de hija, te da honor de hijo por recibir ese dinero. En el nombre de Jesús declaro que el cielo comienza a abrirse. Y empieza a venir la abundancia de Dios. No que va a aparecer un billete ahí en la casa que va a ser señal. Pero lo que Dios va a hacer ahora es ponerte el deseo, ponerte la fe para creer, ponerte las ganas, la pasión. No, no la codicia, la pasión por hacer lo que Dios quiere en esa área. Y vas a emprender y vas a arrancar y vas a orar. Y el que está empleado no quiere decir que va a salir de ahí. Y estás clamando y las riquezas de Dios vendrán como un ascenso, vendrán como un reconocimiento, como una promoción o como sea. O Dios te saca de ahí y te pone una empresa. No sé qué va a hacer, pero Dios lo va a hacer de alguna manera. En el plan de Él, no el nuestro. No necesitamos darle ideas a Dios. Algunos van a decir, yo no sé ni cómo va a ser. Mejor, porque entonces Él tendrá libertad para hacerlo. Recibe, 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 recibe. Padre, un fuego de Dios que trae riquezas económicas será activado ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, 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 ahora. Los testimonios darán evidencia de que lo que estoy enseñando ahora es real en Dios. Yo he leído la palabra, lo dijo el Hijo de Dios. Así que ahora, los que la tienen, capturan, atrapan esta palabra. La reciben en el nombre de Jesús. Y sobre esos altares que dicen, Señor, yo no quiero ser dueño de todo. Pero quiero ser administrador de mucho para que tu reino sea bendecido. Yo declaro ahora en el nombre de Jesús. Ríos de Dios. Reciba, fuego, 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 fuego. Dios está echando un chorro tremendo de agua limpia sobre tu mente. Y te está derribando los argumentos. Las razones por las que vos pensabas que no podías. Dios te está dando la mente de Cristo. Los sueños de Cristo. Y la Biblia dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. De papá es la tierra y su plenitud. Y todo lo que en él habita. Reciba, 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 reciba. Y declare, Señor, yo creo en ti y espero de ti. Y tú eres mi pastor. Y yo quiero reinar contigo en todas las áreas. También ahí, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.